Hola, mi nombre es Benjamín González Bárcenas y vamos a ver este pequeño tutorial para poder ingresar como miembros a una wiki a la cual fuimos invitados y que diseño algún compañero o algún maestro del plantel donde estemos nosotros inscritos en primer lugar, tenemos que entrar a la página de Wikispace es www.wikispace.com como vemos en el margen superior izquierdo aquí podríamos entrar o deberemos entrar cada vez que nosotros querramos acceder y trabajar en la wiki antes de eso, para poder acceder por primera ocasión nosotros debimos de haber recibido una invitación en nuestro correo aquí está la invitación que recibí yo en mi correo Glosario NETIC Técnica 23 aquí me dice que he sido invitado he sido adicionado como miembro y que haga clic en este vínculo para visitar el lugar cuando llego al lugar entonces me dicen que escribe mi correo electrónico o mi nombre de usuario y una contraseña en este caso pues ya lo tengo lo escribo y al hacerlo entro ya estoy dentro de la wiki con el privilegio solamente de participar en el glosario entonces aquí veo varias cosas en primer lugar me dice ya eres un miembro de este wiki ya me lo notifica cierro en la parte superior derecha está mi nombre aquí mis sitios yo tengo varias wikis en las que entro en el caso de las personas que incursionan por primera ocasión pues no más tendrían esa puedo ver los temas de ayuda vienen en inglés pero el que conozco un poco el idioma pues podré orientar mejor a través de ahí y cierro mi sesión para trabajar en la wiki si ya estoy dentro entonces voy a poder observar este botón en la parte blanca superior derecha que dice editar hago clic ahí y entro a la edición ya puedo trabajar en el glosario puedo trabajar esta definición de wiki o bien puedo trabajar otra definición yo podría poner en etic son herramientas digitales que nos sirven para potenciar nuestra educación yo quisiera poner eso y veo que esto está en rojo bueno pues lo pongo así veo que el color de texto es en rojo entonces busco el color rojo ahí está aplicar estilos ya lo tengo y estoy abriendo otra definición si no la saqué de ningún lado entonces lo dejo así se van a poder dar cuenta quienes revisan esto que yo lo hice en determinada fecha y además que no lo saqué de ningún lado porque no tiene fuente nuestro editor es muy sencillo muy simple podemos poner negritas cursivas subrayar como vimos podemos cambiar color tamaño aquí están los tamaños también aquí los puedo ir cambiando si yo subrayo voy cambiando los tamaños puedo poner viñetas un link como estos que vemos una imagen muchas más cosas como videos calendarios hojas de cálculo documentos encuestas etc una tabla de columnas y filas como yo quiera comentarios puedo tener una vista previa puedo cancelar lo quiso o puedo salvarlo en este caso hago clic en salvar y veo que ya está hecho el siguiente compañero que entra puede poner otra definición o completar las que ya están y así vamos enriqueciendo esto cuando es un alumno de un plantel a lo largo de los años los glossaries son muy valiosos porque nos dan una fuente de aclaración de dudas muy importante con la participación de todos en este caso voy a quitar la definición que puse la subrayo le doy delete salvo y queda como estaba mi wiki al finalizar simplemente cierro mi sesión vuelvo a la página inicial y ya participé en mi wiki hasta pronto nos vemos nos vemos Gracias.